Yo ya sabía que sufriría, pero te amé Porque tú veías con ironía mi gran querer Y la verdad, yo no me entiendo Te estoy queriendo, aunque sé bien Que por tu amor me estoy muriendo Que nunca, nunca me darás felicidad Todos me decían que matarías en mí la fe Y hoy que sé que es cierto No me arrepiento porque te amé Yo ya sabía que sufriría Pero te amé Porque tú veías con ironía mi gran querer Y la verdad, yo no me entiendo Te estoy queriendo, aunque sé bien Que por tu amor me estoy muriendo Que nunca, nunca me darás felicidad 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 Sollozando yo te vi Sollozando yo te oí Enjugándote el dolor Que yo, que yo, mi corazón te di Tarareando una canción De tu lado me alejé A mí nada me importó Que tú, que tú Lloraras por mi amor Soy yo, santo, vuelvo a ti Implorando tu perdón Pero ya tu corazón Es de otro, es de otro amor El castigo que me das Lo merezco y mucho más Lo merezco y mucho más Pero entiende mi dolor Mi amor, mi amor Ya no me hagas llorar Yo que siempre me reír Al pensarme enamorar Miro negro mi existir Al ver, al ver Al ver, al ver La horrible soledad Soy yo, santo, vuelvo a ti Implorando tu perdón Implorando tu perdón Pero ya tu corazón Es de otro, es de otro amor Es de otro amor 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 Los labios te quiero porque hiciste olvidar mi dolor y por tu pelo de oro que brilló Aquella noche y la luz de tus ojos de jacaranda en flor Te quiero por el dulce que llevas en los labios Te quiero porque hiciste olvidar mi dolor Y por tu pelo de oro que brilló aquella noche Y la luz de tus ojos de jacaranda en flor Te quiero porque hiciste olvidar mi dolor Y ciegamente que tus besos y caricias, que tus besos y caricias eran mías solamente Nunca pensé que jugaras conmigo Pues fingiste muy bien, pues fingiste muy bien cuando estabas conmigo Curaste amor Un amor que no sentías Y yo muy tontamente, y yo muy tontamente Creí que me querías Nunca pensé Que jugaras conmigo Que jugaras conmigo Pues fingiste muy bien, pues fingiste muy bien Pues fingiste muy bien cuando estabas conmigo Curaste amor Curaste amor Un amor que no sentías Y yo muy tontamente, y yo muy tontamente Creí que me querías Que jugaras conmigo Que jugaras conmigo Y yo muy tontamente, y yo muy tontamente Bendita seas Bendita seas Bendita seas Porque me has dado tu cariño y tu confianza Tu amor ha hecho que en mi brote la esperanza Dios te bendiga Linda mujer Ya no interesa Si alguna vez o muchas veces he sufrido Lo que hoy importa Lo que hoy importa Es que estás aquí conmigo Dios te conserve Linda mujer Bendita seas Por ser tan buena Y tan sincera como eres Gracias al cielo Yo le doy Porque me quieres Dios te bendiga Linda mujer Bendita seas Bendita seas Por ser tan buena Y tan sincera como eres Gracias al cielo Yo le doy Porque me quieres Dios te bendiga Linda mujer Bendita seas Bendita seas Bendita seas Mis noches te recuerdan y en mi pecho hay una queja No puedo acostumbrarme Y muero por tenerte en mis brazos nuevamente Igual, igual que antes No sé cómo decirte que las cosas que me diste No pueden olvidarse Mis noches te recuerdan, te faltan dos estrellas Que puedan alumbrarme Tu amor es una hiedra que llevo enredada En medio de mi alma Y vivo entre la niebla, cubierto de penas Mi corazón te llama Mis noches te recuerdan, te faltan dos estrellas Que puedan alumbrarme Tu amor es una hiedra que llevo enredada en medio de mi alma Y vivo entre la niebla, cubierto de penas Mi corazón te llama Mis noches te recuerdan, te faltan dos estrellas Que puedan alumbrarme Tu amor es una hiedra que llevo enredada en medio de mi alma Nunca encontrarás Nunca encontrarás Dímelo, mi bien, si te han besado con más fuego y devoción Si te han mimado y adorado con fervor Si te han brindado más calor ¿Quién si no fui yo? Supo llevarte de la mano hacia el amor ¿Quién si no fui yo? ¿Quién si no fui yo? Que te ha entregado eternamente el corazón ¿Quién si no fui yo? ¿Quién si no fui yo? Siempre yo ¿Quién si no fui yo? ¿Quién si no fui yo? Supo llevarte de la mano hacia el amor ¿Quién si no fui yo? Hizo latir de nuevo en tu alma la ilusión ¿Quién si no fui yo? Que te ha entregado eternamente el corazón ¿Quién si no fui yo? ¿Quién si no fui yo? Siempre yo ¿Quién si no fui yo? Quisiera preguntarle a la distancia Si guardas para mí un pensamiento Si mi nombre se esconde en la fragancia Inolvidable y dulce de tu aliento Quisiera preguntarle a los ocasos Si aún es tu corazón nido vacío Para poder soñar entre tus brazos Y allá en tu corazón Dejaré el mío Quisiera preguntarle a la distancia Si guardas para mí un pensamiento Si mi nombre se esconde en la fragancia Inolvidable y dulce de tu aliento Quisiera preguntarle a los ocasos Si aún es tu corazón nido vacío Para poder soñar entre tus brazos Y allá en tu corazón Dejaré el mío Podrá secarse el mar Y apagarse la luz De la luna en el cielo Puede haber Un diluvio otra vez Que señale el final Los años pasarán Y la nieve vendrá A cubrir nuestras sienes Y el amor Que me das y te doy Seguirá siendo igual Dios que ve sinceridad En nuestro gran amor Nos da la eternidad Él nos da su bendición Y forma de los dos Un solo corazón Los años pasarán Y la nieve vendrá A cubrir nuestras sienes Y el amor Que me das y te doy Seguirá siendo igual Dios que ve sinceridad En nuestro gran amor Nos da la eternidad Él nos da su bendición Y forma de los dos Un solo corazón Los años pasarán Y la nieve vendrá A cubrir nuestras sienes Y el amor Que me das y te doy Seguirá siendo igual El cielo se abre El cielo se abre Da paso a tu día Y a esta canción Madrecita mía Madrecita mía Qué lindo tu día Alegrán Alegrán tu alma El aire y el mar El aire silbando Los mares cantando Todos en tu honor Felices tus días Felices tus días Felices tus años Deseamos de todos los que te cantamos, recuérdalo siempre, como recordamos que te festejamos este 10 de mayo. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Madrecita querida, que en este tu día todo esté lleno de felicidad, nosotros tus hijos te estamos cantando, deseándote vivas una eternidad. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Felices tus días, felices tus años, deseamos de todos los que te cantamos. Recuérdalo siempre, como recordamos que te festejamos este 10 de mayo. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor. Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor.